Hace seis años, justamente por estos días, que me reuní con un grupo de profesionistas y empresarios, particularmente de Tijuana. Y a mí me da mucha tristeza decirlo, pero prácticamente me reuní a escondidas a petición de ellos. Y la queja era que ya no podían más con los secuestros, que ya no podían más con las extorsiones, cosa que además era sabida y que hacía que mucha gente ya no viniera a Baja California. Se había creado una leyenda negra del Estado, particularmente de Tijuana, y que había que erradicar fundamentalmente con hechos. Y nos tocó tomar decisiones muy difíciles, amigas y amigos. Por ejemplo, cuando decidimos, en colaboración con el gobernador, enfrentar a los criminales que estaban asolando la ciudad de Tijuana, a algunos de ellos bien metidos ahí con la policía, sobre todo la policía municipal. Nos empezaron a amenazar. Y como estábamos limpiando la policía municipal, empezando con los controles de confianza, poniendo nuevos policías, lo mismo en estatal, etcétera, nos llegaron a decir que si seguíamos haciendo eso, iban a matar a dos policías cada semana. Y la decisión era, nos echamos para atrás y ahí la dejamos, o le seguimos. Y son decisiones muy difíciles, amigas y amigos, y le seguimos, y le seguimos. Y vimos finalmente, después de momentos muy delicados, cómo empezó a reducir, sobre todo, el índice de homicidios en Tijuana. Y para ello fue fundamental el apoyo del Ejército Mexicano, lo cual, reitero mi gratitud, y el apoyo de fuerzas federales, la Marina, la propia Policía Federal, y el compromiso del Gobierno del Estado para depurar las policías una y otra y otra vez, para seguir adelante con esas fuerzas. Gracias.